...para darle un sencillo reconocimiento al maestro Servando Blanco por haber defendido tanto la obra de Pedro Junco. Y también por los reconocidos méritos que ha obtenido precisamente en concursos como este, a nombre del Centro Provincial de la Música Miguelito Cuní de Pina del Río, y gracias a nuestros modelos este diploma y este ramo de flores, que son poco ante tanto hacer por la música pinareña y por la obra de Pedrito Junco. Felicidades. Muchas gracias, solo decir que para mí es un placer de verdad haber hecho toda esta investigación sobre la música de Pedro Junco y creo que me siento en la noche de hoy muy orgulloso de recibir este reconocimiento y de que este festival se siga manteniendo siempre.